Ya estamos de regreso en este día martes a Quenteney contigo y vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo cuando estamos con estas cifras tan altas en San Silvia. ¡Qué terrible! Usted anda buscando pega. Sí, diga que sí, admítalo, el pluriempleo es parte de la vida diaria hoy día. Y para hablarnos de maravillosas ofertas que se abren en una comuna muy cerca de nosotros está Francisca Becerra. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, muy bien. ¿Te dicen pancha? No, en la casa me dicen pancha, en el trabajo me dicen Fran. Fran, nosotros Fran, porque esto es trabajo. Claro. Bienvenida, Francisca. Bienvenida una vez más. Bueno, hay una importante actividad que se desarrolla este viernes, tengo entendido, ¿no? Sí, este viernes 14 tenemos nuestra primera feria laboral virtual y presencial. ¿Virtual y presencial? A ver, explique eso, a ver. Virtual, primero que nada somos pioneros en realizar en la comuna La Reina, bajo el alero de nuestro alcalde José Manuel Palacio, esta feria virtual laboral, ya, que es para toda la gente que está buscando trabajo en el área profesional, técnica y operativo, ya, que necesite, en el fondo, que quizá por tiempo, porque está en un trabajo, etc., y quiere cambiar de trabajo, está buscando otra oportunidad de trabajo, no puede asistir, puede hacerlo presencialmente de manera virtual, que va a ser igual que una feria 3D, que se entra, va a tener la misma información, los mismos stands que van a estar en la feria, la mayoría van a estar de manera presencial también ese día en la inauguración de la feria laboral. O sea, que si yo no puedo ir, igual entro en mi computador y encuentro la misma información que si estuviera ahí paradita visitando los stands. Encuentra la información. Perfecto. Oiga, pregunta un amigo televidente. ¿Se puede conseguir trabajo part-time, así, desde Tangaranita, dice que no ya? Claro. Sí, ahora para las festas de Navidad, Año Nuevo, Verano, hay empresas que van a tener ofertas laborales de part-time o freelance, pero también vamos a tener un portal, o sea, una información de un portal nuevo que estamos creando en La Reina, que es el primer laboral para mujeres con trabajo teletrabajo, part-time y de servicios. O sea, si tú eres una persona que presta servicios honorarios, vas a poder en el fondo optar a trabajos ahí, y si eres mujer que te quieres dedicar a tu familia y quieres trabajar mediodía, vas a tener ofertas de trabajo a distancia o teletrabajo. ¡Qué magnífico trabajar desde la casa! ¡Uy, pero fantástico! ¡Uy, qué buena oportunidad! Oye, Fran, ¿y esto es solo para vecinos de La Reina o yo, que vivo en otra comuna? Nuestros televidentes también podrían postular. Sí, pueden postular, en ese sentido, bueno, nosotros trabajamos intercomunalmente también con otras comunas y con otras empresas colindantes a la comuna, así que está abierto para toda la gente que esté en búsqueda de trabajos, tanto de la comuna de La Reina como de las comunas que nos rodean. ¿Cuántas empresas están participando de esta feria? Más o menos alrededor de 20 empresas, son empresas reconocidas, no sé si las puedo mencionar. Sí, dale, 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 damos confianza. Claro, Sodimac, Leonisa, Cinehoid, McLaren, varias empresas que van a estar ese día en nuestro municipio, entregando la información, recibiendo los currículum, vamos a tener una charla exclusiva que tiene que ver con apresto laboral digital, súper importante, cómo manejar tus redes sociales y cómo manejar una entrevista en Fast Time, cómo mover tu currículum en tus redes sociales, cómo manejar tus redes sociales para dar una buena imagen para tu entrevista de trabajo, porque seguramente hay algunas empresas que sí te revisan el Facebook. Oye, hay algunas no, 99,9% de las empresas, dicho por encargados de Departamento de Recursos Humanos, antes de leer el currículum que usted entrega, van a su Facebook. Y eso es muy importante que usted lo sepa, porque todo el mundo lo hace, y no solamente eso. Si tú en tus redes sociales no incluyes, que tienes, por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, o Twitter, que son las que miran las empresas y no lo tienen ni miran tu currículum. De verdad, te pasan porque dicen, ¿cómo va a buscar trabajo? ¿Cómo se quiere incluir en el mundo empresarial y no tiene LinkedIn? Pasan de LinkedIn. Yo no tengo LinkedIn. ¿Tienes que tener LinkedIn? De hecho, ni siquiera sé cómo se hace. No, de verdad, lo tengo que ver. Bueno, todo eso lo vamos a enseñar en la sala de aprendizaje laboral el día de la Feria Virtual Laboral Presencial. Y es súper importante que la gente vaya, participe, se instruya de cómo son ahora las nuevas tendencias en currículum digital, en currículum normal también, porque sabemos que no toda la gente maneja también el tema digital. Hay pymes también. Hay dos o tres pymes de la reina que también van a participar. En esto, en la Asociación de Industrias de la Reina. Ahí hicimos un buen paquete para que todos pudieran optar a las ofertas laborales, sobre todo en estas festas tan importantes que hay mucho trabajo part-time, hay mucho trabajo para los niños que dejaron de estudiar. ¿Es serio para los chiquillos? Porque tengo un desempleado de 17 años. ¿Se puede cuando no tienen la mayoría de edad? Con permiso notarial se puede y en algunos tipos de trabajo, porque no todos los trabajos son aptos para menores de edad. Yo le doy todos los permisos posibles con tal de que me lo pongan a trabajar. Así que los queremos invitar a esta feria. Es súper importante que asistan el 14 de diciembre, día viernes. Empieza a las 9 de la mañana. Para que vayan también vamos a tener un stand especial para migrantes, para las consultas que necesitan para tramitar su visa de trabajo, etc. ¿Esto es solamente el día viernes? Solamente el día viernes la presencial, pero la virtual la vamos a extender un tiempo más para que la gente pueda como estar mirando las ofertas. ¿Y ya comenzó la virtual? No, empieza ese día con inauguración, con lanzamiento, con nuestro alcalde. Me estoy dando cuenta que en muchas cosas estoy atrasado, porque por ejemplo yo me quedé con el currículum que se hacía en Máquina de Escribir. Pertenezco a otra generación, a otra época. Pero cuando hablamos de currículum digital, ¿en qué se diferencia del tradicional o el que yo conocía? Bueno, tiene un formato especial, tú le puedes poner un diseño, ya no va con fotos, si tú quieres. ¿Ya no va con fotos? No, no va con fotos. Se considera la foto un vehículo de discriminación. Sí. Y ya no se utiliza. Mira, estoy bastante sorprendido. Y claro, va en formato PDF, me imagino. Sí, en PDF vamos a tener también ofertas laborales inclusivas, que eso también es súper importante. Importantísimo. O sea que personas que tienen algunos niveles o capacidades distintas también pueden postular. Sí, también pueden postular. Entonces va a ser migrantes, inclusión y trabajo tradicional, para que todos puedan optar a una oferta laboral. Y si tienen dudas, vayan, consulten. Va a estar muy entretenido. Vamos a estar ahí también nosotros como Innova la Reina y con la UMIL y el CENSE, atendiendo todas las consultas que necesitan nuestros vecinos y vecinas de la comuna y de alrededor. Lo encuentro genial. Vamos a tenerlo. Ojalá poder subir tu afiche. Quiero decirte que tú mandaste un afiche con Vladimir ayer, ¿verdad? Yo lo subí en mi página de Comunidad Dominicana en Chile y hay mucha gente que lo está reproduciendo, porque, señores, necesitamos trabajo. Y a través de ti yo quiero enviar nuestras felicitaciones al alcalde de la Reina, porque de verdad que se necesitan estas instancias. Sí, nuestro alcalde ha tenido mucha visión y está súper comprometido con todo lo que es emprendimiento y la inserción laboral. Así que con él estamos desarrollando todos estos medios súper innovadores, el tener una feria virtual, el tener un portal especial para mujeres con el tema de teletrabajo, que es algo tan importante que nosotras como mamá necesitamos complementar trabajo, familia y tener una mejor calidad de vida. Eso es primordial también para él como alcalde. Imagínate una mamita que quizás está con una guaguita, que todavía no le da ese sentimiento de dejarla. Poder trabajar en casa mientras también miras tu agua y al lado tuyo, eso es una ventaja que uno no tuvo, nosotros no tuvimos ese privilegio. Tuvimos que o dejar de trabajar o dejarle un niño con alguien o dejarlo en una guardia. Sí, es complejo, pero por eso yo quiero invitar a todas las empresas a que también simplemente nuevas ofertas laborales con esto, que es el teletrabajo, trabajo a distancia, porque mejoramos la calidad de vida de muchas personas, le damos oportunidades a gente que no se puede movilizar de manera cómoda por Santiago, a las mamás que no pueden, en el fondo, pagar a una persona que le vea a su hijo o no pueden adoptar a un jardín, pero todavía pueden trabajar. La gente de la tercera edad, que también está autovalente, también puede venir a esta feria. Cuéntanos eso de la tercera edad. Cuéntanos eso. Mira, nosotros en la comuna tenemos mucha gente que es autovalente, emprendedora y gente que está buscando trabajo también, entonces por eso nuestra feria laboral también tiene ofertas laborales para la tercera edad. Y también tenemos otras oficinas del adulto mayor que también pueden ir a consultar allá. Tenemos una casa del adulto mejor, la reina. Así se llama. Sí, se inauguró hace poquito, así que nuestro alcalde está ahí full con la camiseta, pues está adulto mayor, mujer, inclusión, extranjero, así que sube bien. O sea, miren Mario, para adultos mejores. Por supuesto. Trabajo ahí, qué bueno, para el que quiere y como sabemos el tema de las pensiones, es necesario. Es necesario porque ellos tienen mucha experiencia, son autovalentes y todavía pueden aportar a la sociedad, así que estamos ahí desarrollando muchas cosas en La Reina innovadoras para nuestro vecino. Bueno, todos invitados entonces a esta feria laboral presencial y virtual de la comuna de La Reina. Muchas gracias Francisca por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos como siempre. Te voy a mandar a mi desempleado para allá. Una pausa, ya regresamos a entrenar contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.